Música Querida comunidad diocesana, laicado, vida consagrada, diáconos permanentes y sacerdotes, gracia y paz. Este último domingo, anterior al miércoles de ceniza, así cantaba el Salmo 103. El Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen. Este texto puede ser un magnífico pórtico que nos dé paso al tiempo de cuaresma. Un joven me preguntó, ¿cómo podemos temer, sentir miedo ante Dios, que es misericordioso, compasivo y lleno de ternura? ¿No es contradictorio? A este muchacho, con una buena lógica, no le encajaba el razonamiento final de la frase, por los que lo temen. Y sin saberlo, pensaba lo mismo que la consideración de San Juan en su primera carta. No hay temor en el amor, pues el amor perfecto expulsa el temor, porque el temor tiene que ver con el castigo, y quien teme no ha llegado a la plenitud del amor. Bueno, también podemos entender que el Señor le produce en ternura las personas que tienen miedo de él. No es fácil en las traducciones trasladar todo el sentido de una lengua a otra, pues se pierden muchos matices. La palabra hebrea, que frecuentemente traducen por temor, en muchos casos se puede referir a sentir asombro, respeto, reverencia e incluso admiración. Es decir, lo que siente una persona enamorada por la otra. Y es que, como digo siempre, la fe o es una historia de amor o es una idolatría. ¿Y si comprendiésemos estos 40 días para admirarnos de lo bueno que es Dios? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Y este es el verdadero sentido de la parábola del padre bueno, el verdadero protagonista. Y los dos hijos, el pequeño que se marchó y el mayor que se quedó en casa. ¿Y por qué no nos planteamos esta cuaresma basada en el amor? Este amor que nos hace salir de nosotros mismos, que como fuego se expande por las redijas y abrasa. ¿Por qué no buscamos hacer comunidad en nuestras parroquias, asociaciones, hermandades y cofradías, movimientos, grupos de jóvenes, comunidades? ¿Por qué no intentamos crear lazos de ternura entre todos nosotros los que formamos la Iglesia? Sin un verdadero testimonio de fraternidad, en este mundo tan atomizado, todos los gestos y palabras que hagamos son de cara a nuestro grupo. Todo esto se lo lleva el viento. Si contemplando nuestra vida vemos que hay otras motivaciones en nuestra oración o en nuestro apostolado, ni es oración ni es apostolado. Finalmente hay un texto de una teóloga laica, Georges Blanquier, que hace 33 años escribía hablando de la envidia del hijo mayor de la parábola. La envidia espiritual produce seguramente la autodestrucción de nuestras comunidades cristianas, decía. Celos entre laicos y sacerdotes, entre parroquias y movimientos, entre religiosos de vida activa y contemplativa, entre los mismos sacerdotes. Cada uno buscamos defender nuestro territorio y no soportamos las diferencias con el otro. En realidad cada uno busca ser el único consecuente, el único responsable, el único acertado en la tarea, el que desea la herencia, la casa y la autoridad para sí mismo, el único amado. Y aún así, aunque fuéramos el único amado, no seríamos felices, porque viviríamos con la ansiedad de la comparación y la insistente referencia a los otros. Estamos demasiado acostumbrados a relacionarnos desde la oposición y la diferencia. Nos toca a todos revisarnos y pensar mucho en el amor. Si seguimos el camino individualista, nuestra iglesia pronto será un enjambre de sectas. Tenemos 40 días excepcionales para reactivarnos. Ánimo y adelante, Antonio, vuestro obispo. El enemigo red. El enemigo. El enemigo. Vendiendo. Fajют. Un enemigo. Elizabeth. changesculares.